¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, mis queridos estudiantes! Espero que se encuentren muy bien en casita, al lado de mamita y papito. Les saluda la Miss Fabiola, siempre pensando en cada uno de ustedes y siempre con la bendición de Dios, esperando que ustedes siempre estén felices y contentos. ¡Sí! ¡Muy bien! Hoy día nos toca el área de Lectópolis. ¡Yay! ¿Y qué vamos a hacer en Lectópolis, chicos? Hoy les traigo una nueva metodología. Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a leer. ¿Y qué vamos a leer? Un poema quiero inventar. ¡Yay! ¡Qué hermoso! Un poema quiero inventar. Quiero que estén muy atentos a las actividades que tienen que hacer. Uno, primera actividad. Vamos a observar el siguiente video, ¿sí? Todos atentos. Quien sueña con ser hormiga, nunca se fatiga. Quien sueña con ser cigarras, toca la guitarra. Quien sueña con ser tortuga, le nace una arruga. Quien sueña con ser serpiente, miente, miente, miente. Yo sueño con ser caballo. Por eso me callo. ¡Qué bonito, chicos! ¿Les ha gustado el video? Creo que sí. Ahora, analiza y conversa junto con tus papitos y contesta las siguientes preguntas de forma oral. ¿De qué trata el video? Interesante pregunta. ¿Te gustan los poemas? ¿Qué es un poema? ¿Qué palabras rimaban en este poema? ¿Has leído algún poema? ¿Quisieras leerlo? ¡Sí! ¡Claro que sí, chicos! Ahora, vamos a ver qué sigue. Acompáñenme a ver esto. ¡Mmm! Tenemos una hermosa lectura. ¿Y cuál es la lectura? Un poema quiero inventar. ¡Vamos a descubrir qué dice, chicos! ¡Vamos! Un poema quiero inventar. Así que lo voy a intentar. Quiero que sea gracioso, pero también amistoso. Que no sea de princesas, ni de hadas, ni hechiceras. Tampoco quiero enanitos, ni duendes en los honguitos. No quiero reyes ni reinas bailando en todas las fiestas, ni un gigante renegón que se coma a mi turrón. Quiero un enorme gorila, amigo de un gato chetechero, que juntos toquen guitarra y canten sobre un ropero. Quiero un gusano hablador, que sea un gran aviador, y que aterrice en la luna o en un árbol de aceituna. A ellos los voy a llamar para un poema inventar. Seguro te va a gustar, pero tienes que esperar. ¡Muy bien! ¿Y quién ha escrito esto? ¡Luz Cantuarias! ¡Muy bien, chicos! ¡Ah, ahora! Sé que les ha gustado esta hermosa lectura. Ahora les toca desarrollar la ficha de trabajo que se encuentra en la plataforma. Sé que lo van a hacer muy bien, chicos. ¡Mis, pero de qué trataré esa ficha! Esa ficha de trabajo tratará de esta lectura que acabamos de leer. Sí, chicos, si no entendieron la lectura, pues volvamos a leerlos de nuevo, ¿sí? Espero que todo les vaya bien, corazones. Les mando un fuerte beso a cada uno de ustedes y espero que se porten muy bien en casa. No se olviden de lavarse las manitos 20 segundos y si van a salir a usar las mascarillas. Sí, corazones, les mando un fuerte beso. ¡Cuídense! ¡Chao!